Rosy, alguna reflexión de cierre con relación a la 035 hola, si quieres ampliar un poco más también la participación de la mujer en el mundo del trabajo y pues como decías tú la mujer salió al mundo del trabajo pero en ocasiones el hombre no hemos entrado al mundo del hogar el documento que mencionas se lo envió a los organizadores para que pueda hacérselos llegar a todos muchas gracias Rosy al contrario, en relación a la NOM evidentemente hay una serie de requisitos legales y normativa que hay que llenar y bueno pues creo que todas las empresas tendremos que estar en eso lo que estamos haciendo particularmente en la agencia y en Yo Incluyo es centrarnos en la realidad de cada una de las personas es decir, no es lo mismo que estemos hablando de una madre de un hijo que tiene uno o dos años a de uno de nuestros colaboradores que su abuela o su abuelo están muy graves en el hospital y llevan meses así o a la persona que para llegar a la oficina tiene que hacer tres horas y entonces te pregunta si habría manera de que trabajara desde casa unos cuantos días yo creo que cuando nos centramos en las realidades particulares de cada uno de ellos podemos llegar a acuerdos con ellos que les permitan ser evidentemente mejores personas tener una mejor integración en su familia pero también la empresa sale ganando la actitud la forma de trabajo y los resultados de estas personas cuando se sienten tomadas en cuenta como colaboradores y no como instrumentos de producción cambia radicalmente es muy evidente Rosy mencionas algo muy importante que yo la verdad no lo había escuchado que es que en la empresa se tienen que hacer políticas a la medida no solamente masivas sino para la realidad de cada persona por el momento que esté viviendo hay que ser yo diría empático y saber escuchar de hecho se dice que hoy las primeras ministros y presidentas en el mundo que están manejando mejor la pandemia que los hombres por ahí hay varios videos que afirman esto se debe justo a la capacidad de escuchar y a la capacidad de tener empatía por la situación que están viviendo los demás y eso es una cualidad que en general aunque también por supuesto no quiere decir que los hombres no los podamos tener pero en general es una cualidad que las mujeres desarrollan digámoslo así con mayor facilidad que los hombres y eso les permite tener pues una consideración especial a la realidad que está viviendo el otro entonces que interesante lo que dice es que la empresa debe también tomar en cuenta por ejemplo quienes tienen hijos pequeños los permisos para festivales para poder estar con sus hijos también en la escuela que por otro lado tal vez alguien en otra edad en su vida familiar pues no le es necesario pero requerirá tal vez otras cosas aquí requiere imaginación requiere requiere por supuesto hacerse un poquito de violencia digámoslo así y detenerse a escuchar yo creo que también mencionaste algo muy relevante que es que los colaboradores cuando se sienten no solamente escuchados como una pose sino entendidos y apoyados dejan de ser instrumentos al servicio de una organización para saberse parte de una comunidad que tiene objetivos comunes y que valora sus cualidades como persona y no solamente como pues como un ente productivo así es o sea cuando te focalizas en ellos en relación al dinero me vas a dejar de trabajar una hora y por lo tanto voy a ganar menos y por lo tanto el cliente en relación a cuando los ves como persona entendiendo su circunstancia cambia completamente la dinámica y por supuesto que llega la productividad y por supuesto que llega el dinero no es que dejes de lado algo que es importante porque la empresa es un ente productivo no puedes dejarlo de lado pero cuando los ves como máquinas y no como seres humanos eso necesariamente te pasa factura y ya lo decíamos desde la inestabilidad laboral hasta un rendimiento bajo porque no está motivado cuando yo le doy el permiso a mi colaborador que vaya al festival de su hijo pero te voy a quitar horas de trabajo pero como vas a llegar tarde te voy a cobrar mediodía este tipo de dinámicas pues lo único que logramos con ello es desincentivarlos es tratarlos efectivamente como entes productivos y no como seres humanos ¿no? y yo creo que yo no sé si es la realidad que a veces nos toca enfrentar a las mujeres un poco lo que tú decías de ser como naturalmente quienes al dar a luz protegemos más a ese nuevo ser humano y entonces quizás esa maternidad la llevamos también al aspecto laboral ¿no? vemos a cada persona yo te diría que a veces hasta como una maternidad espiritual cuando fue el día de las madres hace un mes yo me permití felicitar a varias personas que trabajan con nosotros que aunque no son madres y son ya personas mayores les decía yo que sí son madres de alguna forma la maternidad la ejercemos nosotros no solamente al cuidar a nuestro hijo que nació de nuestro vientre sino cuando en ese ambiente laboral con ese subordinado con ese colateral que está sufriendo lo vemos como a un ser humano al cual hay que proveerle apoyo emocional espiritual tener empatía simplemente escucharlo y con base en eso poder empujarlo en la vida muchas de esas mujeres han sido una pieza clave fundamental para esas otras personas para seguir adelante en una ruta de vida que las tenía completamente desorientadas y por supuesto como consecuencia la empresa gana todo esto pero creo que hay que invertir ¿no? la visión no es el dinero el fin es la persona ¿y cómo logramos que se genere el dinero suficiente por supuesto para que esa persona y todas las familias de la empresa pues tengamos suficientes recursos? Gracias Rosy escuchaba leía el otro día en Expansión un artículo que habla de que los colaboradores aprecian a veces más que un aumento en sus condiciones salariales que bueno siempre viene bien aprecian también mucho lo que llaman el salario emocional que a veces incluso están dispuestos a no dejar una organización aunque en otro lugar les ofrezcan un poco más dinero porque ahí se sienten reconocidos y como alguien importante dentro de esa comunidad ¿no? Muchas gracias Rosy y quisiéramos pedirle a José Antonio Usano si anda por ahí que nos platique un poquito cómo se puede en una organización volver una política y una práctica el que los colaboradores lleguen a tener un plan de vida para que sepan discernir entre lo urgente y lo importante en su vida y también el favorecer que haya pues esta estos coaches o estos asesores orientadores ¿no? para que para que esto pudiera ocurrir José Antonio si es que es posible hacerlo en una política digamos en organizaciones con pues con muchos colaboradores José Antonio salió ya hace un rato Mario tuvo que ir a otra reunión ok bueno quiero cerrar panel 1 agradeciendo y dando entrada al siguiente panel si están de acuerdo perfecto pues si le dejamos esa pregunta José Antonio para otra para otra ocasión a ver si es posible que nos la responda y compartirla con todos los participantes simplemente recapitular brevemente algunas de las de las de las de las aportaciones de nuestros panelistas se habló lo que ya mencionó ahorita José Antonio de cómo es importante conocer si mi agenda es urgente principalmente o en su mayoría también más bien es estoy dedicado a lo importante en todas las dimensiones que ya que ya hablamos la espiritual la familiar la personal la de la salud y la profesional Mario aquí estoy solo para despedirme tuve un problema y me sacó el internet este canijo aquí me sacó un momento de la y no podía volver a ingresar si escuché la pregunta y bueno para despedirnos además de agradecerte mira yo creo que en la vida lo importante y lo urgente y en una organización tiene mucho que ver con la escalabilidad de los valores este plan de vida y carrera por eso se vuelve relevante porque si nosotros no ponemos un peso específico en cada uno de los ámbitos de nuestra vida no se lo damos conscientemente y no lo diseñamos la vida nos va a llevar por donde quiera va a ser muy fácil que se nos descomponga la agenda que se nos descomponga en los tiempos lo que habría que preguntarse para ver cuando algo es urgente o cuando no lo es es decir esto o lo que es importante más bien esto que estoy haciendo realmente tiene un impacto en mí o en los demás esto realmente trasciende como me veo a mí mismo dentro de los siguientes 3, 5, 10 años esto que hago realmente aquí en beneficia y de ahí se pueden deducir muchas respuestas que a veces nos llevan a conclusiones que uno ni siquiera se imaginaría sigue siendo ese el consejo es algo que procuramos hacer en en la organización en la que yo estoy procuramos dar mucha atención personalizada y buscar desde hace algún tiempo que se generen estos planes de vida y carrera quiero Mario pues agradecerte mucho el haberme permitido participar me dio mucho gusto ver a a Rosa Marta una familia más muy querida ver también hace un momento a Jorge y a todos los panelistas y bueno pues siempre presente y pendiente de continuar aquí con USEM que siempre se aprende mucho de todos muchísimas gracias muchas gracias José Antonio Rosy y a los panelistas que ya no ya no ya no se encuentran con nosotros pues si les parece con esto terminamos y damos al siguiente panel Ale regresamos contigo muchísimas gracias gracias Mario pues si continuamos con nuestro programa y les comentamos que pueden seguir haciendo preguntas por este medio se les estará respondiendo por correo de no ser posible responder durante el panel entonces les pedimos también que dejen su nombre completo y de ser posible su correo para poder responderles también les comentamos que estamos difundiendo esta jornada en redes sociales de las diferentes instituciones por lo que pueden también compartirlo por ellas y damos la bienvenida a nuestro segundo moderador que es Carlos Lodó y le damos la palabra hola buenos días a todos un gusto estar aquí vamos a tratar de de discutir diversos temas en torno al balance de trabajo familia y la responsabilidad de la de la empresa este pues ponen aquí un micro resumen de lo que me ha tocado hacer en la vida tengo pues gracias a Dios ya casi 50 años de casado con mi querida esposa abuelo de siete pequeños monstruos con tres hijos yo ya maduritos ingeniero químico dedicado a la industria química y a la energía y pues muy contento de colaborar ampliamente durante muchísimos años en la USEM en la en la parte de formación en la parte de responsabilidad social y este a sus órdenes y les pido por favor Alejandra en primer lugar a los a los demás panelistas que vayan preparando su cámara para estar todos juntos hasta donde sea posible participando en la en la mesa ¿no? vamos a tratar de hacer un intercambio entre todos nosotros en torno a este a este tema y como decíamos el tema es el balance de trabajo familia y la responsabilidad dentro de la empresa ¿no? el panel anterior pues en mi gusto no nos podemos aislar de la situación y se se habló muchísimo de la de la situación actual ¿no? vamos a tratar de profundizar un poco más no nada más en la en esta coyuntura sino en el tema más amplio de la realidad y de la responsabilidad de las familias ya vemos aquí a Javier Millán según como me aparecen las fotos a Kari Gutiérrez mucho gusto de verte Kari Alejandro Landero hola y Sofía Mendoza si tomamos el el orden que está planteado quisiera comenzar con Kari este respecto a la a este aspecto de la responsabilidad social que trabajamos en el CEMEFI quisiera ver si nos nos platicas un poco de cuál es el enfoque dentro de la actividad del CEMEFI dentro de la actividad del distintivo de responsabilidad social y con respecto a la familia aquí vemos un poco sus aficiones soltera le encanta el cine viaja los perros padrísimo me encantan a mí también licenciada de mercadotecnia magnífica coordinadora en materia de responsabilidad yo lo he visto ahí trabajar este todo lo que tiene que ver con el programa de responsabilidad social entonces adelante este Kari y si nos ponen aquí el mosaico de panelistas por favor este y adelante entonces Kari como la ves a ojos el distintivo que podemos decir de la responsabilidad social empresa familia colaborador todo lo que está involucrado pues muchas gracias muy buenos días la verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de interactuar con con expertos en este tema la verdad es que es algo muy reconfortante me ven un poco diferente porque la foto de la semblanza no soy yo pero bueno nos parecemos un poco ya me parecía muy bien nada pues gracias por esta oportunidad y bueno compartirles un poco cómo se cómo vemos el tema desde esta parte de sociedad civil el tema de balance trabajo y familia efectivamente está cobrando esta fuerza pero no es un tema ajeno para muchos de nosotros creo que desde las empresas desde sociedad civil es un tema que ya estaba puesto y que ahora justamente derivado de esta pandemia pues lo que va a hacer es robustecer que es lo que nosotros vemos desde esta parte desde la creación del distintivo bueno el distintivo como ustedes saben es una herramienta que ayuda justamente a las empresas a medir establecer implementar a empoderar el esquema de gestión de la responsabilidad social y en varios ámbitos el ámbito donde cae directamente este tema de balance trabajo y familia es calidad de vida y calidad de vida son muchísimas cosas muchísimas cosas en esta mañana nos estamos concentrando justamente en esta parte de hacer un balance entre el trabajo y la familia de las personas pero a qué nos referimos bueno que es un tema que definitivamente requiere de la involucración de la alta dirección estas empresas que postulan por el distintivo y aquellas que no pero tienen un esquema de responsabilidad social coincidimos que este tema ya no es nada más de un área de recursos humanos o de talento humano es un tema que tiene que venir desde alta dirección para que pueda permear de manera directa es un tema que requiere comunicación en dos vías si las empresas son quienes establecen las acciones que quieren implementar para beneficio de su equipo profesional pero también es necesario recoger todas estas aportaciones de los empleados no justamente para ver si esto está funcionando ¿por qué? porque muchas veces las empresas bueno ya tienen establecidos los esquemas y bueno esto viene de todo un análisis estudios y demás mediciones para saber si son realmente las cosas que les están satisfaciendo a los empleados algo importante también para todas las empresas es considerar a las familias ¿por qué? porque hoy en día mucho más de extender beneficios que si la parte del seguro de gastos médicos que si la parte de poder tener acceso a un esquema de becas para sus hijos va mucho más allá ¿no? creo que esta pandemia justamente está dando este escenario ideal para recuperar un poco de lo que hemos perdido como sociedad ¿no? porque yo creo que definitivamente sí se habían perdido muchas cosas que son la base de la familia y que muchas veces estamos viendo que si las dejamos a un lado bueno esto va en una cascada decreciente y se están perdiendo justamente todos esos beneficios para los trabajadores ¿no? y que ahora es más reconocido como equipo profesional equipo de trabajo y que esto se convierte en un beneficio para las empresas en varias vías que un poquito más adelante vamos a comentar muchas gracias Kari nos da esto una visión y destaco el punto este de la alta dirección quien es la que debe dictar las normas debe estar convencido de las bondades de esta sinergia ya nos platicaba en el panel anterior Rosy un poco de estos temas muy importante que la alta dirección esté esté con este compromiso y con esta con esta visión ¿no? si les parece Sofía seguimos contigo para pues primero las damas y este ¿qué nos cuentas? ¿qué nos dices de cómo opera en la empresa en tu en tu iniciativa? ¿cómo sientes esta esta dualidad trabajo empresa? Hola ¿qué tal Carlos? es un gusto saludarte y también un placer estar compartiendo este panel con todos ustedes me gustaría compartir una presentación si me permites Carlos como para hacerlo un poquito más dinámico y si tengo tiempo para eso o primero es presentarnos y luego ya haber sesión de de un momento de unos 10 minutos tenemos ahorita 3-5 minutos entre 3 y 5 ok para poder darle varias vueltas a la conversación ¿no? adelante porfis ya te dieron entrada de presentación así es perfecto si lo pueden ver mi pantalla si bueno aquí pues más que nada quería compartir lo que hemos vivido como empresa y trabajando con empresas en este reto de poder generar un balance entre la vida personal y la vida profesional nosotros llevamos pues desde el 2012 trabajando con empresas justamente en temas de flexibilidad laboral ese ha sido como nuestra bandera y todo inició por crear una bolsa de empleo para mujeres para que pudieran tener un trabajo flexible y que pudieran combinar sus dos mundos nosotros tenemos estadísticas de 6 de cada 10 mujeres dejan de trabajar con el primer hijo y 8 de cada 10 con el segundo hijo y solamente una mujer de 10 que regresa a trabajar sigue en el proceso de lactancia con con su hijo y dentro de una de una oficina entonces pues qué estamos haciendo nosotros como personas y entidades para poder hacer que este mundo personal y profesional no esté peleado uno con el otro sino que podamos avanzar juntos en el mismo camino y bueno lo que vemos ahorita es que el mundo ya no es como lo conocemos hubo una realidad actual que nosotros desde el 2012 tocábamos las puertas de las empresas haciéndoles ver que este tema del balance era muy importante y que tenían que darle un lugar al lado personal también de las personas y ahora fue al revés la empresa tocó la puerta de la casa de nosotros y entró y se quedó y parece que pues llegó para quedarse ¿verdad? así como las prioridades de las empresas pues también han ido cambiando ¿qué ha cambiado? pues los espacios de oficina los espacios sociales y el símbolo de estatus de un corporativo pues cada vez va a ser mayor las empresas están optando ahorita varios de nuestros clientes ya han dejado de rentar pisos ya tenían ampliaciones agendadas en este año de inversión de crecimiento y se están haciendo para atrás para invertir en métodos digitales para que puedan manejar a sus equipos a distancia más procesos automatizados y la la dinámica es que pues va a ser un poco más esbelta la organización eliminando los mandos medios debe haber una pues una capacitación masiva de cómo nos vamos a reinventar porque pues la geek economy llegó para quedarse este nosotros vimos fácilmente que incrementó el tema de e-commerce todas las plataformas digitales tuvieron que trabajar a la décima potencia en estos dos últimos meses hubo un crecimiento del 60% en este tema y esto que está favoreciendo los comentarios que hacemos todos incluso en redes sociales como como también está beneficiando a este factor del green de poder apoyar en menos tráfico mejor ambiente temas este todo el tema del reciclaje mental va en aumento y bueno aquí ya profundizando más en el tema de empresa y familia de qué va a pasar después del COVID que sigue entonces nosotros nos dimos a la tarea de hacer un benchmark un estudio profundo de más de 80 corporativos para poderles compartir qué decisiones están pensando tomar de aquí a los siguientes meses incluyendo 2021 y pues ya en la vida de una empresa nosotros antes del COVID lo que veíamos es que cuando un candidato o candidata tenía dos ofertas de trabajo el 80% se inclinaba a la que tuviera flexibilidad y que le daba esa esa facilidad de poder combinar más su balance personal y profesional ya en el mundo ya las empresas trabajaban remotamente 2.5 días a la semana ahorita mencionaron en el panel anterior cómo aumenta la productividad trabajando flexibilidad pero siempre y cuando sea de forma institucional y ahorita voy a comentar de qué forma y el 65% de los empleadores reducen gastos administrativos y operativos ¿qué tipo de gastos? aquí tenemos un estudio que elaboramos que una empresa se puede ahorrar hasta 100 mil dólares anuales por cada empleo que trabaje medio tiempo y una persona puede ahorrar hasta 10 mil dólares al año por trabajar a distancia hemos hecho cálculos incluso de lo que gasta en tiempo en gasolina y aproximadamente es un mes al año que le está dedicando en trayectos hicimos este estudio en el 2017 de estas empresas globales qué tipos de esquemas flexibles ya utilizaban y utilizaban todos estos tipos de esquemas de forma informal no institucional y eso es lo que sí quiero abordar aquí como recomendación de temas de la política de cómo vas a volver institucional tu empresa y que realmente te asegures del buen funcionamiento de la flexibilidad en el negocio aquí son algunas noticias que hemos visto en Harvard en expansión en muchos lados donde ya se habla de el nuevo modelo de negocio cómo va a cambiar la forma de trabajar esta es una encuesta que hicimos a todos nuestros clientes y empresas públicas justo antes de entrar a la fase 2 en México y en esta etapa ya mencionaban que ya el 68% ya estaban trabajando a distancia de todas estas empresas pero de esta gente el 32% de las empresas no contaba con una política o una metodología para trabajar a distancia eso pues fue algo grave que las empresas tuvieron que trabajar rápido pero para nuestra metodología que usamos con las empresas y cómo las volvemos certificadas para trabajar de forma flexible requieren de fortalecer los vínculos entre los equipos de manera personal y aquí es algo muy muy importante porque tienen solamente el 4% mencionó que tiene vínculos entre los equipos que están realizando acciones para eso la gente se está enfocando en la productividad pero no en el lado personal entonces si partimos de eso pues lanzamos otra pregunta donde preguntábamos de quiénes pensaban mantener los esquemas flexibles pasando la contingencia esto ojo esta encuesta fue antes de entrar a la fase 3 y aquí mencionaron que el 59% planeaban mantener los esquemas flexibles y en PricewaterhouseCoopers aquí mencionaban que el 60% así que está muy muy similar lo hicimos valer este porcentaje de que exactamente ya esto llegó para quedarse pero cómo vamos a institucionalizar la flexibilidad cómo nos vamos a asegurar que esto funcione en las empresas primero vamos a entender qué es flexibilidad la flexibilidad es cualquier horario distinto a tradicional es cualquier horario que no sea nada más de 8 a 6 o de 7 a 4 sino que puedes jugar con todos estos tipos de esquemas flexibles como horario combinado días alternativos home office medio tiempo trabajo compartido y ahorita qué es lo que estamos trabajando con empresas que están optando por más de 3 4 5 esquemas flexibles ya no todo va a ser home office nos vamos a reinventar pero aquí la pregunta es cómo vas a medir esto cómo le vas a hacer para poderlo medir ya me me sacó pero no sé si ya llevaba mucho tiempo hablando Carlos si quieres seguimos y luego ya profundizo en más estadísticas sensacional tu aportación Sofía este al rato le damos otra vueltecita sí muy bien destaco estos dos hay que hacerlo institucionalmente y hay que fortalecer los vínculos o sea este es el como como la conciliación de los opuestos verdad en un mundo en un mundo que aparentemente se vuelve libre libertinaje y desvinculado nada más con este relacionado por estos mecanismos interesante planteamiento luego nos das metodologías por favorcito no este si les parece Javier porfa en tu larga experiencia como director en el área de relaciones humanas dirección de el conjunto humano del conglomerado bimbo que nos cuentas de las prácticas para favorecer y impulsar este equilibrio empresa familia mira se se escucha sí 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 perfecto bueno primero quisiera dar así como sobre las mujeres sobre las mujeres se dice que bueno ahorita no hagamos distancias ni nada ni diferencias pero sí quisiera decirles que mi madre fue la primera arquitecta de México y el salón donde ella estudiaba en el centro estamos hablando 1930 si había bullying para las personas femeninas mi madre era la única de 50 un día mi madre levanta la mano y dice bueno a ver porque a mí nunca me pregunta y dice porque a usted voy a preguntar cuando yo quiera hacer sopa de fideos para hacer la receta y en otra ocasión se dio cuenta dentro de los 50 digamos exámenes que había iba el 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 profesor para presentar cuál era lo mejor y entonces ve el primero y lo mete hasta abajo me duele al final de todo mi madre se acercó cuando ya no había nadie y dice déjeme ver esa hoja era para ella en primer lugar las mujeres en México falta falta mucho hacer por eso veo aquí a personas de de padre o sea ya ya ustedes están acá pero la mayoría la mayoría de las mujeres no están aquí como tampoco están aquí la mayoría de los obreros esa lucha no no va así acá todo el edificio incluso el este el el home office vivo en un edificio y y bueno cuando llegué aquí a este departamento somos ocho condóminos dentro del edificio y y llegué y tiene una rotación son son dos hombres que son veinticuatro horas y veinticuatro horas y veinticuatro horas y hay una rotación brutal entre entre eso porque porque son veinticuatro horas y si alguien los agarra durmiendo a uno le pone a la siguiente te vas eso también porque por lo por algo que yo he luchado durante toda mi vida si 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 viví los treinta y seis años en 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 bimbo y me jubilé hace seis años lo que vi principalmente es que en la mayoría de las empresas y no hablo de México hablo de la parte mundial bimbo ya está ahorita en treinta y tres en treinta y tres países cuando yo me salí y llevábamos veintiún países la mujer casi no cuenta pero eh no 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 solo eso quien no cuenta es el trabajador para la empresa la neta no le importa desde hace treinta y dos años que vi esto comencé en todas las conferencias que me gusta meterme mucho en eso así como cincuenta personas o cuatro mil personas yo les preguntaba a ver no 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 piensen en ustedes piensen en la gente en general de 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 su país o de su estado o de su aldea piensen en ellos la mayor parte de la gente si yo les dijera si ustedes hicieran entre ellos una consulta eh y la pregunta sería te sientes en tu trabajo como persona o te tratan como instrumento el quince por ciento levantó la mano por los de me siento tomado en cuenta el ochenta y cinco por ciento instrumento si ustedes piensan en cualquier país o a lo mejor hay dos o tres por ahí pero si piensan en la mayoría de los países el ser humano sigue siendo un instrumento así nos así sean todos los edificios tan bellos de ahora así lleguemos a las empresas ustedes Karina Sofía por ejemplo que están aquí están están yo dije están acá pero no sabría decirles si realmente se sienten no lo voy a hacer la pregunta obviamente porque ustedes representan aquí miles de miles de personas millones y y también hombres y mujeres instrumentos es jueves mañana viernes no te quiero ver aquí te largas y déjame la laptop y las llaves entonces es es un cambio que ojalá o sea no es como veamos el el tiempo está padrísimo eso de flexibilidad y me gustaría luego ver contigo Sofía es es todo esto que finalmente debe de ser el ser humano desde que el ser humano trabaja para alguien ha sido esclavizado o bien ha estado en el feudalismo ahorita está en el salariado a ver quién quiero a ver tú elementos dije hace rato lo de lo de mi edificio a ellos a ellos a ellos a ellos quién quién es da home office a ellos quién así hay miles un día le pregunté al al de canasintra le pregunté al director de canasintra en ese momento le dije eh cuántos cuántos obreros tienen ustedes en sus manos y me dijeron seis millones les dije con que esos seis millones los 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 vieran así como como personas cambiarían a México y y lo que sucede es eh a cada persona se le sigue viendo de de esa manera entonces esta parte es como es como la principal porque si vamos cambiando de formas pero no necesariamente de la manera de cómo se debe de ver a a la persona entonces eso lo pongo como como básico ya sobre eso podemos preguntar a la empresa qué tanto le viene la familia y podría decir si no le viene la gente pues la familia puede haber un evento sí ahorita me decías Carlos oye a ver algún evento alguna cosa que se haga sí sí se hacen eventos o a lo mejor se les dice bueno miren ustedes pueden traer a sus esposas y a las hijas de sus esposas y todo a artes a clases de artes manuales a clases de música este pero pero lo esencial lo esencial lo esencial falta creo que tú Sofía fue la que dijiste ahorita me confundo pero uno de ustedes dijo que la importancia del CEO en todo esto si esto no existe si ustedes se parten la cara por hacer por trabajar y todo pero el CEO de la empresa le vale gorra nunca lo nunca lo va a pronunciar obviamente pero pero si no quiere este tipo de trabajo la usen porque busca la usen porque se hace un curso de 34 34 temas en un curso que se llama Cufoso curso de formación social para empresarios y entonces en eso si ahí están las cabezas pero la gente de abajo de esos 6 millones que tiene la cara cintra que 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 hacemos yo les he preguntado ahora con esto que bueno esto ha sido mi vida desde hace 32 años es pregunto cómo te sientes tratado y no el que entra a la empresa siempre así como para que nunca hablen es los otros entonces en esta parte es 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 lo primero y y en la en la cuestión de de cómo hacerlo como familia decíamos el CEO que tenga que que diga eso y que diga la empresa va a ser por aquí y luego la formación de los jefes porque cada quien reporta a alguien y si esa persona no tiene lo que ustedes quieren hacer olvídense entonces es una formación esto no lo he visto en muchas empresas si hay la formación en las capacidades de si si a ti si tú vas a ser no sé vendedor es vendedor el otro es panadero el otro tal 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 pero cuando yo llegué a la empresa tenía yo 29 años y vio don Lorenzo Servirge mi currículum me dijo me gusta que aquí dice filosofía y administración de empresas y y su puesto va a ser y que no que no que usted trabaje usted ha estado ya mucho tiempo en eso no es capacitar a los vendedores ni capacitar a los obreros ni capacitar no eso tenemos tenemos formadores de de vendedores pero no tenemos formadores de personas esa va a ser todo su trabajo y le tomo toda la libertad y vamos a ver qué cursos vamos a tener y vamos a meter a la gente a la USEN y vamos a tener el encufoso y vamos a esto y vamos a esto y vamos a esto eso fue mi labor durante 36 años una chulada si me decía una empresa oye vente para acá cómo cómo me voy a ir a otra parte donde no está mi misión esa misión fue maravillosa les hablo del corazón y no sabía yo qué decirles ni nada aquí pero sí cuando veo esto de cómo se trata a la mujer de cómo se trata al ser humano ustedes que están ahorita cambiando también las formas por favor vean primero eso es ver a la familia porque si me dicen oye y la familia cómo la trata la empresa si quieren en el fin de año va la esposa los hijos y tal 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 lo demás el trabajador se queda a veces mucho más tiempo y quiero decir algo es algo como muy profundo y así como de muchas veces los trabajadores no llegan a casa porque se aburren estar en casa y eso nunca nunca lo dijimos así en general yo le decía oye mira nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que si tú entraste a las seis de la mañana no hombre siquiera diez horas ok doce pero tienes quince en fin cosas así y la gente por más que hacíamos y entonces me dijeron mira esto les gusta más por acá y por allá entonces es también en esto no es no es solo lo que hace la empresa para la familia ¿qué haces tú con el ser humano de la empresa para que la familia le importe? siempre que siempre decimos oye si mira no no es que si yo trabajo para mi filho si dicen ustedes ¿por qué trabajan? díganme 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 si están cien personas allí noventa y cinco van a levantar que trabajan para la familia abusados quien sabe este Javier hay mueres si quieres ya pero quiero decirles eso vas al fondo y me gustaría que le diéramos otra vez la vuelta a toda la conversación y démosle chamba digo chamba démosle paso a Alejandro que tiene también un mensaje muy muy importante ¿no? Alejandro pues es tiene está casado con cuatro hijos licenciado en filosofía con doctorado en gobierno y administración pública sensacional línea de trabajo ¿no? y director actual del pontificio instituto Juan Pablo II aquí en México ¿no? Alejandro desde tu experiencia ¿qué agregas a esta visión? creo que ha sido un panel bien rico ¿no? Cari con toda la tarea de empujar a las empresas a esta a esta visión de gestión responsable Sofía estructurándola en esta nueva modalidad Javier que se lanza así aquí aquí al cuello y piénsale fuerte lo que estás lo que estás proponiendo porque en el fondo el tema es muy profundo ¿cómo ves Alejandro? gracias gracias Carlos y gracias a todos los panelistas al público que nos acompaña yo diría para empezar dos ideas claves primero estamos en un momento muy trascendente donde esta pandemia nos ha traído me parece una oportunidad única en la historia precisamente para lograr este balance familia y trabajo que se había promovido desde diversas instancias algunas empresas empezaban a practicarlo hacer cosas valiosas pero al final no había cuajado lo suficiente sobre todo porque primero no se veía que fuera posible hacerlo y hoy lo que estamos viendo es que es posible hacerlo y hacerlo en una gran escala digamos en un experimento social mundial único apasionante lo primero es que hemos visto que es posible trabajar desde casa que es posible el balance familia y trabajo que ningún discurso informe o experiencia pudiera habernos pues ayudado a ver lo que hoy estamos viendo y segundo no solo que es posible sino que es benéfico es benéfico tanto para la persona tanto para la familia como la empresa ya han hablado durante la mañana y no quiero abundar en todos los beneficios que puede traer precisamente esto a la productividad a la lealtad en la empresa etcétera entonces la primera idea es que este es un momento único y no podemos perderlo ahora se habla de regresar a la nueva normalidad y yo diría a todos los que nos escuchan no regresemos a lo que antes se veía como normal que era esta tensión o ruptura entre la vida laboral y la familia así que debemos de regresar más bien a un nuevo mundo a construir un nuevo mundo y que ya no demos posibilidad a regresar al mundo que existía antes donde la persona muchas mujeres por ejemplo tenían que optar absurdamente entre un éxito laboral o ser mamás creo que esta pandemia nos va a lanzar a superar esa falsa disyuntiva o esa disyuntiva impuesta desgraciadamente por una tecnoestructura que pues oprimía como decía Javier a la familia y segundo la segunda idea fuerte que quiero decir es que creo que ha quedado claro que la familia es un actor indispensable único para el desarrollo ya lo había dicho esto Gary Baker premio Nobel Jim Heckman estudios del Wirespoon Institute de Fernando Pliego pero ahora ¿qué hemos visto en esta pandemia? hemos visto algo sumamente relevante que lo decían los libros de texto la familia imagínense qué importante fue para el tema educativo todas esas mamás que se tuvieron que volver profesoras para acompañar a sus hijos en el estudio ¿qué hizo la familia en términos de salud para todos aquellos enfermos con primeros síntomas que tenían que cuidarse ahí en observación? ¿qué ha hecho la familia un papel importantísimo cuando se pierde el empleo? así que la familia pues este es este gran agente del desarrollo que había sido olvidado o en algunos casos incluso marginado a propósito muchas ideologías habían visto a la familia como una institución del pasado arcaica que había que deconstruir y demoler pero hoy la realidad se ha impuesto y la realidad de que la familia es un agente determinante para el desarrollo y esta segunda idea tampoco la podemos perder para volver a regresar a un olvido donde incluso los planes de desarrollo por ejemplo en este país han olvidado a la familia sobre todo por motivos ideológicos ¿qué estaba pasando entonces? como decía Javier y varios de ustedes que han participado en la mañana pues que veníamos viviendo una dinámica laboral sumamente desgastante donde pues trabajamos mucho producimos poco donde aparte tenemos que trasladarnos en promedio en la Ciudad de México es tres horas de traslado a veces puede ser hasta cinco horas lo cual eso no tiene ninguna lógica por ningún lado pero así vivíamos y aparte con salarios bajos entonces esta tecnostructura que nos está oprimiendo y esta dinámica tiene que ser desplazado por un nuevo mundo porque el costo social está siendo altísimo el costo social en ruptura matrimonial en hijos sin educación en violencia en contaminación es una cosa que no tiene pues ningún futuro así que tenemos que tener esta capacidad de reinventarnos de dejar a un lado eso y también pues de impulsar políticas desde los cinco actores claves del desarrollo y con esto quiero concluir hay cinco actores claves del desarrollo el primero en el centro si fuera un rombo el que viéramos es la persona el segundo es el gobierno la empresa sociedad civil y la familia estos cinco actores tienen que trabajar juntos para lograr el desarrollo uno de los problemas es privilegiar un actor en contra de otro como muchas veces sucede si al gobierno no a la empresa o al revés empresa sí pero gobierno sociedad civil no entonces necesitamos que todos los actores colaboren y aquí la empresa tiene un papel determinante indudablemente el gobierno tiene cosas que hacer el gobierno ha hecho políticas públicas que van hacia el individuo pero no hay políticas públicas que fortalezcan el vínculo esto también por razones ideológicas y tenemos que desplazar esa política pública solo de corte individualista está bien hacer política para la mujer para el joven para el adulto mayor pero tenemos que hacer política pública para el vínculo el gobierno tendrá cosas que hacer importantes como pues ampliar tal vez el horario de las escuelas para que esos niños no estén solos pero y la sociedad civil tiene que hacer cosas la persona también la familia pero creo que el actor determinante del balance familia y trabajo es la empresa la empresa porque es la que va a posibilitar de mejor manera generar teletrabajo contrataciones de medio tiempo contrataciones ya como decía Sofía por proyectos etcétera entonces me parece que ha llegado la hora de hacer efectivo esto que pues grandes teóricos de la empresa como Peter Drucker decía lógicamente que la empresa tiene una función económica pero tiene una función de responsabilidad social pero la responsabilidad social está muy bien plantar árboles está muy bien liberar tortugas pero decía Carlos Llano la responsabilidad social es por círculos concéntricos primero la persona primero el colaborador luego su familia y de ahí a otros impactos positivos que pueda tener así que llegó la hora de una responsabilidad social seria efectiva no sólo de mercadotecnia sino una responsabilidad que realmente cambie esta situación y esta ruptura que se estaba dando entre las personas y su vida lo realmente valioso gracias Alejandro Sofía que 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 pensamiento estás ahí muy muy reflexiva cómo ves estos estos enfoques Sofía perdón que no la presentamos adecuadamente está casada desde hace buen rato con tres pequeños no cuatro pequeños fieras ahí que ya me imagino que has andado un poco atareados con ellos hasta un pequeñín de un año licenciada de administración de empresas en la UDEM UDEM Monterrey si si este y administración de negocios en relaciones públicas y directora de operaciones en la bolsa rosa que ya nos ha estado platicando de qué se trata creo que te cortamos medio así a lo brusco hace rato que más que más nos comentas bueno pues más que nada les quería compartir como el cómo hacerle nosotros llevamos muchos años trabajando con este tema justo por ese nicho de mercado que no estaba siendo atendido de las mujeres entonces aquí algo que hemos mencionado todos en común es pues el tema del panel es cómo la empresa se va a involucrar a este tema de balance familia pero el tema del evento pues es justo esto todos estamos conscientes de que hay una necesidad conscientes de que esto del COVID llegó para quedarse estamos todos de acuerdo con eso pero también que es una gran oportunidad para ahora hacerlo institucional y que las empresas se den cuenta que esto tiene que ir más allá ahorita que comentaba Javier el comentario ese del CEO de los líderes este justo estamos por comenzar una certificación este 9 de junio con empresas que se van a certificar para volverse institucionalmente flexibles y una de ellas es bimbo este entonces te quería comentar que esto ha cambiado un poquito la forma de cómo los líderes ven las cosas a él les voy el cómo como tú mencionabas Javier a mucho era pues quién trabaja para mí los quiero aquí en tales horas tanto sueldo es lo que yo les voy a pagar y ahora cuando la gente se fue a trabajar de forma remoto incluso tuvimos una plática nosotros con uno el consultor que le lleva todos los casos críticos a CEMEX cuando entran en etapas críticas de empresa y él mencionó puntualmente que cuando la empresa sale adelante siempre las áreas que se nota que van a salir de la crisis son las que tienen mayores vínculos entre los líderes y los colaboradores y se refiere a que cuando uno entra en crisis como siendo un jefe pues le vas a vas a levantar tu teléfono y le vas a marcar a la persona con la que más tienes un vínculo que tienes más confianza que va a jugársela por ti para sacar adelante el negocio como tú lo sacas adelante entonces ahora que la gente se va a trabajar de forma flexible los líderes comenzaron a sentir ese descontrol ese desconocimiento ese miedo de cómo voy a manejar a mis equipos a distancia entonces al no tener ese control comienza la pregunta es qué tan fieles son a ti cómo vas a controlar eso entonces eso va por medio de crecer en la persona por medio de vínculos no nada más entre los equipos y líderes vínculos también con todos sus familias porque ya están dentro de sus casas también trabajando ahí y tienen que maniobrar este conviviendo con ellos teniendo homeschool con ellos entonces ahora al líder le debe importar qué le está pasando a su gente dentro de su casa y cómo está su familia cómo están sus hijos para que pueda ser productivo esa persona porque tenemos un porcentaje inmenso de distracciones dentro de casa pero también hay distracciones en el trabajo dentro de casa por mencionar algunas son demasiadas juntas puntuales miles de juntas ahora todo el mundo hace juntas incluso nos ha tocado clientes que tienen juntas a primera hora y a última hora porque quieren checar como si fuera un reloj checador todo lo que hicieron en el día entonces nosotros tenemos esta metodología que certifica y vuelve institucional a las empresas es muy práctica se implementa en 10 días en las empresas y pues era parte de lo que les quería compartir pero no quiero no quiero este yo me suelto hablando porque me apasiona el tema aquí hay varios aquí hay varios igual y también cederle la palabra a los demás este por ejemplo Karina lo que mencionó eso ella fue la que mencionó lo del CEO y tiene toda la razón hay una frase que a mí me gusta mucho que se llama la cultura se come a la estrategia en el desayuno y ahora este como tú decías Javier pues el líder puede marcar una estrategia y por aquí nos vamos pero si la cultura no está lista se va a comer a la estrategia en el desayuno y la empresa no va a avanzar y en esta etapa ahorita la pregunta es cuál es el retorno gradual cómo vamos a volver a trabajar en lo normal y eso no va a suceder entonces la pregunta es cómo le voy a hacer para garantizar la continuidad de mi negocio saliendo más fortalecido de esto de esta realidad que estamos viviendo como personas y como familias y como organizaciones como las organizaciones que comentaba Alejandro que son varios pilares que todos tienen que estar integrados no podemos pensar que nosotros solos vamos a poder con esto si no necesitamos una cultura colaborativa entonces ya igual ya que participemos más me encantaría compartirles el cómo el cómo lo estamos haciendo para ya empezar a actuar desde el día de hoy a que pueda funcionar de forma flexible cualquier empresa quiero sacarlos de balance no sé quién de ustedes ha visto una película que se llama el vendedor de ilusiones ¿quién ya la vio? ¿nadie? ¿no? ¿no? híjole está en este en Netflix la anoto la anoto para verla anotarla porque presenta un 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 momento en este equilibrio balance trabajo familia impresionante dramático a morir como película a lo mejor le podemos criticar cosas pero el fondo y el manejo de la trama está bien interesante ok este pero como no pueden comentar no les voy a echar a perder la película entonces este Kari ¿cómo ves esto a la luz del distintivo te ilumina algo incluso pregunta aquí entre nos que nadie la oiga ¿qué le cambiamos al distintivo a la luz de toda esta conversación? gracias ingeniero Ludo bueno pues definitivamente creo que tenemos ya una muy buena base para hacer muy dinámica esta interacción tenemos mucho que compartir si bien es cierto que el distintivo bueno engloba el tema de balance trabajo y familia justamente también esta es una pauta ¿no? que nos estamos dando ¿para qué? para redimensionar ¿no? Alejandro lo comentaba bueno el poner otra vez como base a la familia creo que era algo que nos hacía falta como sociedad ¿no? y aquí podemos hacer un ejercicio al interior cada uno de nosotros hasta dónde estábamos dejando que el tema trabajo nos estuviera absorbiendo ¿no? cada vez jornadas más largas el tema de viajes el tema de juntas el tema de actividades quienes tienen hijos quienes no bueno el tema que le dedica uno a la a la familia al novio a los amigos etcétera entonces perdimos esa base ¿no? perdimos esa base de la familia hoy en día el volverla a retomar cabe mencionar que la parte de horarios flexibles es una parte es un pilar fundamental porque ha sido lo que nos ha mantenido trabajando hoy en día pero hay muchos aspectos que poner sobre la mesa para lograr ese equilibrio y aquí me permito concentrarlo bueno en tres aspectos ¿no? la parte de no dejar a un lado el crecimiento personal ¿no? porque muchas veces vamos viendo más por la parte de crecimiento económico ¿no? y de qué nos sirve tener una muy buena remuneración económica si el crecimiento como la persona lo estamos dejando a un lado la parte de ambiente laboral creo que eso también nos obliga ¿no? a crear mejores ambientes laborables después de toda esta pandemia desde el distintivo bueno afortunadamente vemos que la figura de la empresa se ha ido modificando ¿no? afortunadamente ya no es el esquema del señor feudal y el feudalismo etcétera ya hemos evolucionado ¿no? anteriormente Milton Friedman decía que el único objetivo de las empresas era generar utilidades y hoy no hoy estamos viendo que las empresas generan este valor social ¿no? que lo han transformado también un esquema filantrópico donde hace 30 años oíamos hablar de la parte de responsabilidad social y decíamos es dar donaciones y plantar árboles hoy en día no ya son muchas las empresas que tienen una estrategia consolidada responsabilidad social que incluso ya se llama inversión social ¿no? ¿por qué? porque buscamos ese vaivén ¿no? de los beneficios como empresa y como ciudadanos está comprobado también que el hecho de que estas empresas consideren el currículum ciudadano ¿no? como una parte estratégica para contratar a los nuevos talentos es algo súper importante ¿por qué? porque como individuos nosotros estamos viendo que la parte económica siempre bueno pues obviamente será fundamental ¿no? pero que cuando un individuo tiene la posibilidad de seleccionar entre la empresa A y la empresa B y esta empresa A incluye el aspecto de valor social se preocupa por el medio ambiente se preocupa por temas éticos se preocupa por su vinculación con la comunidad obviamente y el tema de calidad de vida la gente se inclina mil veces más por esta empresa que tiene ese valor agregado de responsabilidad social entonces creo que todo esto nos va a dar los elementos ¿no? para rediseñar y desde las mismas herramientas ¿no? hoy en día afortunadamente contamos con diversas herramientas el distintivo está alineado a 24 normas nacionales internacionales que ven diferentes aspectos ¿no? calidad de vida ética vinculación con el medio ambiente y que ahora justamente además el comercial es que cumple 20 años el distintivo estamos lanzando un nuevo modelo donde no sabíamos que íbamos a tener tantos elementos ¿no? para redimensionarlo pero creo que se da en un buen momento ¿no? un buen momento para mejorar esquemas de gestión herramientas del mismo el tema de comunicación es estratégico ¿no? que todo esto que nuevo esquema que vamos a implementar desde personas como empresas como sociedad obviamente tenemos que comunicarlo ¿no? porque hay muchas empresas que tienen estrategias muy interesantes para lograr ese equilibrio ¿no? decía yo la parte de familia la parte económica la parte emocional el que se vean involucrados en este nuevo esquema definitivamente son los aspectos que vamos a tener que considerar para darle este este giro ¿no? al tema y que bueno sin lugar a dudas las empresas que tienen un esquema de gestión y que ya traían ¿no? el pepe grillo de la responsabilidad social hoy en día les está ayudando justamente a sobrellevar de una mejor manera digo no quiero decir que no a todas las empresas les ha pegado pero cuando ya trabajas este tema como parte de tu ADN obviamente en automático te ayuda a surfear de una mucho mejor manera todas estas acciones ¿no? entonces siempre preguntan que si es rentable o no es rentable creo que sí es importante también la parte de medición de impactos medición de impactos hace un momento hablaban de productividad entonces creo que si vamos evaluando todo esto tenemos los elementos para decir oye mira el home office funciona la parte de involucrar de las familias funciona los beneficios emocionales esto funciona y es un círculo y todos ganamos este Javier gracias Cari Javier una pregunta de Raúl Castro este bueno Javier tampoco lo habíamos presentado adecuadamente tres hijos ya mayorcitos también licenciado en filosofía casado con Verónica excelente amiga maestría en dirección de empresa del IPADE consejero de la USEM donde hemos hecho pues muchas muchísimos eventos y muchas gracias por todo el apoyo que este que BIMBO siempre ha dado a todo este tema de la gestión responsable y del progreso de las empresas nos dice Raúl Raúl Castro ah no nos dice Brenda perdón Raúl Castro tiene otra que al ratito la saco pregunta para Javier Millán ahí en el chat de preguntas comenta que en su experiencia BIMBO se creó un área para la formación de la persona hoy en día es muy complejo que eso suceda en industria de giro automotriz lo enfoco a esa área por el crecimiento puntual de ello en mi estado a pesar de la existencia de áreas de recursos humanos con el enfoque de capacitación al personal ¿qué crees que está pasando con directivos o CEOs y cómo trabajar para que el directivo realmente tenga ese convencimiento que su capital humano le dará mayores beneficios apoyándolos y flexibilizando su trabajo diario ok bueno sería si me ponen eso así como ok mi CEO le gustaría realmente hacer esto o no es importante cuando el CEO se da cuenta que no solamente se está hablando de una empresa humana sino que se está hablando de una empresa productiva y entonces eso es porque muchas cosas de estas ligadas con la familia con la persona etcétera dicen no 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 va a salir muy caro el evento no 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 nosotros estamos para esto ¿no? entonces cuando o sea en mi experiencia cuando ustedes lo llevan a una empresa y ve que esa empresa está así al tiro y que llegaran con el CEO también para decirle bueno a ver cuál es tu tu PIB y entonces cuando abre el PIB y paralelamente ustedes están viendo que hay una empresa donde donde se trata bien donde se busca la familia o donde se busca todo esto que estamos platicando en ese momento es donde agarran el toro por los cuernos pero nuevamente por la parte de dinero entonces esa parte de dinero siempre es la que dicen híjole me va a salir muy caro entonces no se trata de cosas caras se trata simplemente de tratar a la persona como persona punto y lo de la visita ayuda mucho cuando he dado una plática así que se llama empresa humana empresa con alma perdón al principio suena que pero cuando en la tercera cuarta o quinta lámina les digo el PIB de bimbo y ve que el PIB de México está así el PIB de Estados Unidos está así el PIB de China está así y el PIB de bimbo está aquí más bajo de China pero muy por encima de México y de Estados Unidos porque ahí les va una cosa así que me movió mucho desde que me lo dijo don Lorenzo dice Javier usted sabe que desde 1945 cuando nacimos el 90% de las utilidades se toma o bien para tomar empresas o bien para mejorar las plantas o bien para mejorar lo que tenemos que mejorar y dice en ningún año de entonces a la fecha hemos violado esto del 90% así haya la crisis del mundo pero el 90% lo que salga eso se va a digamos a crecimiento y entonces se va a creación de empleo y se va a capacitación y se va a tal y tal y tal y es posible entonces ir haciendo eso entonces diría eso es ver realmente porque de otra manera el bla 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 no pasa eso es lo que diría en este ejemplo si han visto nada más hay un video que nos pasaron la semana pasada de como se llama este el de el Vasco de Mondragón Mondragón hay una empresa de Mondragón maravillosa y bueno eso así simplemente si pasan ese videito de 15 minutos dicen donde como no es muy bueno y eso lo tiene la USEN ¿verdad Carlos? si así es bien la cooperativa Mondragón es un ejemplo en esta línea es una cooperativa y por lo tanto pues es propia de todos y toda esta reinversión de utilidades que es una estrategia de negocio pues de las grandes de las que llegan a ser grandes corporaciones hay una estrategia de reinversión de utilidades a morir la línea de lo que decía Kari ¿no? ¿es rentable? pues claro que si es rentable hay que analizar las grandes corporaciones actuales como ha sido su trayectoria y uno de los pues dos palancas creo que las ha mencionado este Javier ahorita es el respeto por la gente y la reinversión de las utilidades y así crecemos todos juntos ¿no? Sofía ¿tú cómo ves esto? y ahorita voy Alejandro para que nos des tu punto de vista con esto ¿cómo ves estas estas recetas? ¿estás en mute? perdón me parece que vamos por el mismo camino todos aquí la metodología del cómo poder implementarlo es justo con este tipo de receta de hablando del propósito de la gente ¿qué es lo que le mueve a la gente cada día? ¿por qué? ¿para qué hacemos las cosas cada día? eso es lo que se debe estar preguntando ahorita el líder y el CEO de su gente ¿qué les mueve? ¿para qué? ¿para quiénes trabajan todos los días? porque si ellos los motivan por ahí van a tener un motor propulsor de gente trabajando de forma remota en cualquier lugar del mundo sin preocuparse porque estén dando resultados ahora ¿cómo le haces también para que cada persona pueda tener claro cuál es su propósito de su vida porque no todos lo tenemos claro ni tampoco los CEOs y a veces no nos lo preguntamos porque no nos damos el tiempo ni nos damos la elección de hacerlo porque estamos todos los días sacando adelante nuestra familia y es justo la propuesta que tenemos ahorita con muchas empresas que estamos trabajando en eso de alinear el propósito de vida de cada colaborador al propósito del puesto del área y al propósito global crucialmente importante del negocio si logras alinear todos los propósitos incluyendo el personal de cada persona vas a poder asegurar que tu empresa va a fluir incluso va a superar las expectativas obviamente también pasa que no toda la gente cree que su propósito de vida está alineado al de su puesto hay gente que no es feliz en su trabajo tenemos una estadística que el 80% de las personas en el mundo antes del COVID estaba buscando trabajo mientras trabajaba entonces está impresionante es una cantidad enorme y por qué por qué buscas un trabajo por qué quieres cambiar pues porque no eres feliz en tu trabajo y necesitas más y no todo es más del dinero sino más de satisfacción personal de estar pleno contigo mismo y cuando trabajamos cuando nosotros empezamos a transformar empresas tradicionales a ser completamente flexibles nos preguntaban los CEOs justo nos decían que cómo me voy a asegurar que está trabajando hasta nos llegaban a decir que si podían poner cámaras en sus cuartos de la gente que si podían tener un reloj checador en la laptop de poder estar viendo si estaba trabajando hasta se preguntaban si estuvieran viendo Netflix o no entonces nosotros les decíamos a ver esas preguntas sé que te preocupan pero yo te pregunto cuánto conoces a tu colaborador cuántos hijos tiene cómo es su familia qué le preocupa cuál es la mochila que tiene cargando todos los días cuáles son sus prioridades cuáles son sus fortalezas un checó personal de tu colaborador cómo está en su salud en su trabajo en sus relaciones personales en sus finanzas todo eso ahora le debe importar al CEO porque no lo ve entonces cómo se va a asegurar de que la persona va a estar plenamente trabajando si no puede controlar ahora nada más que los resultados más que la productividad entonces si tú metes a tu empresa toda una herramienta de gestión para gestionar a tus equipos a distancia pues está excelente ¿verdad? pero ahora cómo los motivas para que llenen esa herramienta y que les interese a ellos en su persona llenar esa herramienta de productividad porque les va a impactar a ellos mismos primero que a nadie tú tienes que asegurarte como CEO que esta empresa como lo que comentaba Karina que me gustó muchísimo el tema de la misión de la empresa la responsabilidad de la empresa que es lo que le mueve a la gente a trabajar ahí exacto o sea lo que le mueve es que está haciendo bien mi empresa que a mí mi propósito de mi vida empata con eso y por eso quiero trabajar ahí porque esa empresa me mueve me hace feliz entonces ahorita más que preocuparnos por los números y la productividad voltea vuelve a voltear a ver el ser a las personas porque la tecnología está avanzando demasiado rápido y el ser tiene que avanzar a ese nivel igual la gente el ser humano entonces si nosotros como CEOs nos preocupamos por esto por naturaleza va a dar resultados de los números van a llegar a los números porque la gente va a estar plena y va a fluir en este proyecto de vida porque lo va a ser su proyecto de vida Sofía muchísimas gracias bueno lamentablemente tenemos que ir cerrando Alejandro ¿cómo redondeas? bueno pues a mí me parece que creo que hemos hablado en dos dimensiones que se integran perfectamente que este cambio y esta nueva cultura de balance familia-trabajo requiere precisamente por un lado un nuevo cambio cultural porque no solo requerimos procesos políticas y entonces requerimos cambiar pues la cultura esta cultura como decía Javier a veces de instrumentalización hacia la persona esta cultura de desvinculación la cultura de pensar solo en el corto plazo y no en el largo plazo etcétera entonces por un lado tenemos que trabajar en ello y creo que aquí hay diversos actores pues en esta en la misma organización del evento actores empresariales políticos sociedad civil empresa etcétera entonces todos por un lado trabajando por esa cultura y luego pues aquí tenemos varios ejemplos con Karina con Sofía con el propio Javier de cómo esto se tiene que aterrizar en procesos muy claros en políticas en una forma de gestión diferente y creo que para dar un mensaje de esperanza esto se tiene que ir haciendo como un poco en el combate a la corrupción como dice alguna organización como Transparencia Internacional hay que ir generando islas y entonces una isla significa que pues una empresa se aventura hace esto y luego vendrá otra y luego ya no es una isla es un archipiélago entonces tener esperanza que es posible este cambio ya hay empresas que lo están haciendo y concluiría diciendo bueno pues que todos nos vayamos con un compromiso en cómo voy a cambiar esta cultura en la que estamos para hacer una cultura de balance familia y trabajo y luego qué proceso qué medida qué política y empezar por una tal vez no podemos como empresas empezar con 10 políticas empezar con una y que ese sea el compromiso y creo que sería el gran fruto de este día una acción para cambiar la cultura y una política para cambiar el modo de trabajar muchas gracias Alejandro este hay una pregunta más bien Leo este que por ahí andas hay una pregunta de que si USEM tiene convenio con Cana Sintra pregunto este donde anda Raúl Castro hasta donde yo sé no pero así es que vamos a hacerla si lo quieres por favor cómo no con mucho gusto en realidad con CCE y organismos afiliados donde participa Cana Sintra pero pero Cana Sintra en específico creo que hay que trabajarlo y Raúl pues es un personaje muy dinámico internamente en esa en esa organización y luego segundo con la venia de todos los aquí de la mesa yo quisiera comprometer a Sofía por parte de USEM a que nos dé una clase completita porque este este tema del cómo creo que este creo que hay que trabajarlo bien a fondo ¿no? porque esta esta situación puede ser una 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 liberación de viejas prácticas este puede dar lugar a un desarrollo cultural familiar bien importante y puede ayudarnos a todos a tener una mejor sociedad y eso que nos anotaste así algunos algunos este indicios creo que hay que hay que profundizarlos a ver si se puede ¿no? y con mucho gusto les comparto la presentación a todos y cuando quieran platicamos ya profundamente del cómo y cómo le están haciendo otras empresas eso y este Leo Karin ¿ya te vas? no, no te vayas ¿quieres hablar? quería más bien quiero complementar Alejandro los aspectos que pones en la mesa para regresar a esta nueva normalidad son fundamentales y yo nada más me permitiría agregar uno que es la corresponsabilidad creo que tenemos que asumir ese ese compromiso de ser corresponsables en todos los aspectos ¿no? porque también hay veces que perdemos el piso y entonces creemos que es obligación de la empresa darme todo ¿no? para que o sea me siento merecedor de mejor salario mejor esto más permisos déjame esto déjame aquello y también ver cómo en esta pausa obligada que se nos presentó cómo somos corresponsables ¿no? con la empresa porque somos afortunados quienes al día de hoy tenemos un trabajo tenemos un salario tenemos que ser corresponsables ¿no? con el medio ambiente o sea nos frenaron en seco porque sí o sí tenemos que tomar esa responsabilidad como ciudadanos y como sociedad creo que es el reto más grande ¿no? el asumir el ser responsables de esta sociedad que creo que si hacemos una encuesta también de qué tan contentos y tan satisfechos nos sentimos con esta sociedad que habíamos formado tenemos un área de oportunidad impresionante entonces de verdad que yo lo veo como es un alto en nuestras vidas de manera personal laboral etcétera para redimensionar pero ahora sí seamos corresponsables si queremos dejar un mundo mejor para las siguientes generaciones asumamos ese compromiso y como dicen entrémosle al toro por los cuernos en esta nueva modalidad y seamos mejores personas mejores ciudadanos y un mejor país realmente gracias Cari lo anotamos en el fondo del corazón y quiero darle la voz y la imagen a Fer Milanés Fernando Milanés el el ay donde andas ahora estimado él es presidente nacional de la USEN este y va a hacernos el favor de cerrar este este día adelante Fer está bloqueado tu micrófono perdón gracias gracias Carlos decía Leo que pues ya hoy nos incorporamos a esta nueva normalidad de la empresa y empezamos a sentir los efectos no este sentimientos encontrados por el tiempo que pasamos con la familia por otro lado la la ilusión de volver y seguir generando valor aquí en la empresa y me entusiasma muchísimo lo que he escuchado el día de hoy honestamente la profundidad de los planteamientos que se han vertido ha rebasado este creo que ampliamente lo que teníamos como expectativa cuando se habla de balance trabajo familia suele plantearse desde un nivel como de flexibilidad de horario y un poco de participación de los miembros de la familia en alguna cuestión ocasional como decía Javier y sin embargo hemos hablado hoy de propósito de plan de vida de cultura de una armonización de vocación personal con vocación de empresa en la generación de valor dando un sentido pues mucho más trascendente a la relación entre el colaborador y la empresa ¿no? y en esta dimensión más trascendente pues ¿cómo juega un papel fundamental la familia? porque el colaborador no siendo solo un agente económico sino un padre de familia una madre un hijo forma parte de esa otra realidad que es su familia ¿no? y cómo no debe ser la empresa algo que le prive que le reste de de aquello que es su dimensión más personal más más íntima más propia sino al contrario que le ayude a crecer a ser mejor persona entonces empresas que logren mucho más allá de las prácticas habitualmente aplicadas y conocidas de balance entre la vida laboral y la vida familiar los conceptos que se han vertido el día de hoy me parecen riquísimos y nos dan una tarea como has dicho Carlos de hacer una estructuración una sistematización y poner a disposición pues todo nuestro auditorio de tantas otras personas que podrán beneficiarse de esta riqueza agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy empezando por Juan Antonio del Instituto de Análisis de Política Familiar y todas las demás organizaciones como Cantes Mario Romo tú Carlos como moderadores a nuestros panelistas extraordinarios todos pues los esperamos el día de mañana como ustedes saben en punto de las 11 si siguen las conversaciones como el día de hoy estoy seguro que no se querrán perder un minuto muchísimas gracias a todos que tengan muy buen día luego muchas gracias muchísimas gracias Fernando pues cerramos este día de jornada muchísimas gracias Fernando y Carlos y a todos nuestros panelistas les damos las gracias a todas las organizaciones que coordinan este evento a ANSI FEM a el Instituto de Política Familiar al Instituto de Análisis de Política Familiar a Yo Influyo el Consejo de la Comunicación el Instituto de Política Laboral y a la Confederación USEN quienes por cierto tienen programas y proyectos específicos para el impulso del balance de trabajo familia por lo cual les invitamos a ponerse en contacto para conocer un poco más de su trabajo y por qué no generar alianzas cerramos esta jornada sin antes recordarles que podrán volver a ingresar con el link que ingresaron el día de hoy a Zoom y mañana tendremos otros dos paneles que iniciarán a las 11 de la mañana muchas gracias a todos que no 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 no